¡Suscríbete al canal! Les traemos unos que otros gameplays interesantes Por ejemplo, uno de las Chopper Dual Ayer se las enseñé pero era un pequeño fragmento de 3 segundos Y lo que hoy verán es como tal ya un gameplay Así que pónganse cómodos que esto va a iniciar ¡Vale amiguitos! Pues empecemos primero que nada con lo de la Choppercita Y es que ayer se las estaba mostrando Sin embargo, lo que les enseñé pues tan solo duraba 3 segundos Entonces no se podía apreciar con claridad como funcionaba esta wea Sin embargo, ahorita aquí de fondo estarán viendo un gameplay en Rus En el cual un sujeto las está utilizando Vemos que en efecto son duales Vemos que también están en su fase Super Saiyajin Ahí con ese fuego alrededor de su cuerpo Pero también si notan con claridad Pues parece que esta arma tiene como que errores A veces como que se traba al impactar a los enemigos No se ve que en realidad esté tan chetada como uno pensaría Por lo tanto, vuelvo a lo mismo Esto de la Chopper Dual seguramente se trate de un error Algo que tal vez los desarrolladores hicieron nada más para pasar el rato Y pues bueno, se les coló en esta beta Recuerden que de hecho me parece que el modo zombies de Call of Duty así se originó Los desarrolladores hicieron un modo zombies para pasar el rato El cual era secreto Después su jefesazo los descubrió Y dijeron, ah mira, eso está como que entretenido Así que puede ser esto lo mismo Que los desarrolladores hayan hecho estas choppers duales Para pasar el rato y se les haya colado Pero no quiere decir que vaya a venir en la global Ni en la temporada 4, ni en la 5, ni nada por el estilo O bueno, ojalá que no Ojalá oremos, amiguitos míos Para que esto nunca llegue al juego Otra cosita, amiguitos míos Es que aquí les tenemos un gameplay Acerca de la nueva arma que van a estar agregando La Holger 26 Bueno, lo mismo, se ven como unos errores de grabación Pero pues es que también Quién sabe cómo lo hizo este compa para poder grabarlos Los créditos ya saben, se los dejo en la descripción Aunque de todas formas ahí estarán leyendo su marca de agua Y bueno, lo curioso aquí es que en la miniatura de la arma Parece que es la gordita, la M4 LMG Sin embargo, si la ven bien Pues se trata de la nueva arma O sea, es distinta Esta arma se caracteriza porque en la parte de la culata Es como que hueca No tiene mucho relleno Y bueno, ahí estarán viendo más o menos su comportamiento Qué tan rápido se le acaban las balas Más o menos qué tanta precisión tiene Aunque bueno, lo de la precisión también varía Porque este compa estaba jugando a casi 100 de ping Y obviamente jugar a casi 100 de ping No te da la mejor precisión posible Sin embargo, para los que tienen un poquito de dudas De cómo es esta arma Así es Yo, a pesar de tener la beta No puedo manejarla Así que lamento no traerles un gameplay en HD Y todo el pedo Pero es que están ocultas Otra cosita que también se anda rumoreando por el internet Es acerca de la katana legendaria Hace un par de videos les hablaba De que los del COD móvil Al parecer planean agregar una katana legendaria Debido a que en los archivos ocultos de la beta Se encontró pues una katana legendaria Y a pesar de que no conocemos su forma Muchos ya están especulando Cómo podría ser esta madre E incluso ya andan circulando por internet Imágenes falsas de cómo sería esta katana Aquí se van viendo una katana legendaria Que anda circulando Sin embargo, según Murda Blast Es falsa Y pues obviamente yo también le creo a él Él ya tiene una buena reputación Así que no, amiguitos míos Esta al parecer no es la katana legendaria Es simplemente un photoshopazo Y bueno, ya que estamos hablando de katanas Pues ahora sí pasemos con lo trágico Con lo triste de este video Es que me dan ganas hasta de llorar Y es que básicamente un usuario Les preguntó a los del COD Movilito Que qué tranza con la katana Que ellos iban a estar implementando De manera gratuita Que cuándo iba a llegar ese evento O si iba a llegar en la tene de créditos O en evento, etcétera Y pues los del COD Le respondieron el siguiente mensaje Y se los leo tal cual como está Ja, ja Tenemos muchos hachis esta temporada Pero ninguno gratis Sin embargo Hemos estado hablando con nuestro equipo Para compartir esos comentarios Y ver si hay una manera De ayudar a proporcionar Uno de manera gratuita Y es que si amiguitos míos Tal parece que ahora los del COD Ya se echaron para atrás Y no planean regalar la katana Que muchos estábamos esperando Y ahora yo sé que muchos van a decir Anamame lobito Tú nos habías dicho que sí le iban a regalar Y en efecto Yo les había dicho que sí le iban a regalar Porque los del COD dijeron que sí le iban a regalar Aquí estarán viendo otro mensaje Donde los del COD dicen Que van a dar una de manera gratuita Y también se los voy a leer textualmente Obviamente utilizando el traductor de Google Pero vaya, se entiende que lo van a dar gratuito Dice lo siguiente Oye, en primer lugar Gracias por tus amables palabras Y por compartir tu amor Por este pase batalla Tenemos una gran cantidad de katanas Entre paréntesis Hachis Disponible esta temporada A través de una variedad de métodos Algunos de los cuales son gratuitos Y se pueden ganar Y otros solo se compran Pero no son correctos en el lanzamiento Eso se debe porque alguien se quejó De que pues el pase batalla estaba muy bonito y todo Sin embargo A él hubiera gustado un evento para recibir la katana Desde el primer día de la temporada 3 Entonces Los del COD le respondieron Que no Que obviamente no pueden lanzar Todos los eventos de un jalón Porque si no Todo un mes se quedan sin contenido Por eso eso de que no es correcto En el lanzamiento Pero como pueden leer En esa parte Dice que algunos De los cuales son gratuitos Y se pueden ganar Más abajo dice básicamente Que una de las principales formas En que todos pueden probar Esa arma Es en el próximo modo De palos y piedras Donde todos tendrán Un hachí Por defecto Sin embargo Estamos atentos A cualquier camino libre Hacia uno de estos En esta temporada E intentaremos mencionarlo En una actualización futura Eso se refiere a que lo mencionarían En alguna actualización De reddit futura Así que bueno Aquí tal cual Están diciendo Que vamos a obtener La katana De varias formas Unas de pago Otras de forma gratuita Una de las formas gratuitas Es en el modo Palos y piedras Sin embargo Ahí tan solo La vamos a poder probar Hasta ellos ponen La palabra probar Pero arriba dijeron Que algunos de estos Hachis o katanas Iban a ser gratuitos Y se iban a poder Ganar Y al decir ganar Obviamente se están refiriendo A poseer O sea A ya tenerlo En nuestro inventario Y bueno Resulta que el día de hoy Ya siempre dijeron Que en el pastel Esto la verdad Esta bastante sadamitos míos Coincide bastante Como por ejemplo Con el balance De las armas En los cuales Una vez Le preguntaron Todavía en la temporada 2 De cuando íbamos a ver Ese balance de las armas Y ellos dijeron Que en la temporada 3 Llegó la temporada 3 Y no estaba El balance de las armas Así que les volvieron A preguntar Y dijeron Que más adelante En la temporada 3 Y después Pasaron unas semanas Y les volvieron A preguntar Y ellos dijeron Que ahora ya siempre En la temporada 4 Entonces al parecer Ya no se puede confiar Ni en lo que te dicen En el Reddit Oficial Y los moderadores Oficiales De ese Reddit Porque al parecer Pueden cambiar de opinión Muy fácil Y sencillo Pero bueno Yo solamente Les vengo a avisar Que no Ya no va a haber Katana gratis Aunque Ahí pueden leer Los mensajes Ellos Anteriormente Habían dicho Que si se iban A poder ganar De manera gratuita Algunos Hachis Pero en fin Amigos Que le vamos a hacer Recuerden Que en este momento Estoy en directo En Trovito Jugando con todos Ustedes Y también Con un sorteo De copoizazos Para los espectadores Tampoco olviden Agarrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas Cerduras Y tomen Mucho Mucha Agua Adiós Adiós